¡Oh por Dios! Acabo de estrenar el trailer oficial del capítulo Querida Familia. Realmente es un trailer bastante impactante que aún sigo en shock. Todas las expectativas que tenía acerca de este capítulo han sido superadas. Pues no me imaginé la magnitud que traería este capítulo. Realmente es muy, muy shockeante, sinceramente. Y la verdad que este trailer me ha dado más dudas que respuestas. Seguramente tú estás igual. Pero no te preocupes que en este video lo vamos a analizar detalle a detalle. Si es posible, fotograma por fotograma. Porque sí, este trailer está lleno de cosas que seguramente no viste. Por otra parte, al parecer Mundo Glove nos ha troleado. Pues muchos pensamos que el trailer sería del capítulo Glaciador 2. Básicamente por las pistas que había dejado. Sin embargo, al final el ganador resultó Querida Familia. Dury's Family o por su traducción Querida Familia literalmente me ha dejado con la boca abierta. Hay muchas cosas que analizar y detalles sumamente importantes porque Tiki se ha vuelto loca. No, literalmente se ha vuelto loca. Querida Familia es el capítulo número 21 cronológicamente. Y ya tiene fecha de estreno para el próximo martes. Finalmente el 19 de octubre tendremos un nuevo capítulo. Pero recuerden que si quieren saber los horarios de cada país y dónde verlo. En este canal te estaré informando sobre todo. Para ello te invito a que te suscribas a este canal. Y activa la campanita de notificaciones para recibir más contenido como este. Así que sin más que decir vamos a comenzar con el análisis de este impactante avance. La verdad no sé qué decir, este avance ha sido muy fenomenal. Y como lo dije, este tráiler me ha dejado con más dudas que respuestas. Al inicio básicamente vemos a Shadow Mod en su guarida. Se le ve muy seguro como si estuviera planeando algo muy oscuro. Inmediatamente Shadow Mod toma una kuma. Y en la siguiente toma vemos a Shadow Mod haciendo esto. Lo cual no tengo ni la mayor idea de qué podría hacer o qué rayos está haciendo. Parece que está haciendo una especie de hechizo que requiere una concentración mayor. Y vemos cómo sale una especie de brillo sombra rosa al contorno de él. Pareciera una especie de ritual o un poder sumamente especial porque sale humo por todo lado. Además en su mano parece que entran una especie de rayos. ¿Qué podría ser? La verdad que este parece un poder sumamente magistral. Parece que Shadow Mod realmente ha estado estudiando el Grimorio. En la siguiente toma Shadow Mod se destransforma. Lo cual no entiendo por qué. No entiendo cuál es el propósito de destransformarse cuando ya ha creado el akuma. Además tiene cara de fuchi como en cada episodio. Y los kwamis lo miran confundido. Vaya que estos dos kwamis, el de la mariposa y el pavo real realmente son bastante poderosos. Algo que me parece curioso de esta escena es el brillo de destransformación de Shadow Mod. Si eres una persona muy observativa si te das cuenta en el brillo de destransformación se pueden ver como plumas y mariposas. Lo cual nunca ha pasado. Quizás esto es totalmente irrelevante o quizás podría ser un efecto secundario del máximo poder que ha utilizado. En la siguiente toma Shadow Mod tiene este objeto que parece uno de los amuletos de protección que da Ladybug. Lo cual es bastante curioso y confuso de por qué rayos lo tiene él. ¿Qué demonios ha hecho aquí? Además vemos como este talismán tiene como energía electromagnética, como si fuera electricidad rosa. Y la pregunta que seguramente tú has de tener. ¿Cómo rayos consiguió los amuletos de protección que da Ladybug? ¿Acaso los va a ser inútiles para poder seguir akumatizando? Pues sinceramente yo creería que sí. Además me parece curioso que tengan los colores de Ladybug invertidos así como si ella fuera akumatizada. Quizás esto no es importante pero es importante mencionarlo. Básicamente un detalle innecesario. Justamente grabando este video se nos acaba de revelar la sinopsis oficial del capítulo Querida Familia. Lo cual con esta sinopsis ya resuelve algunas de nuestras dudas. Básicamente nos dice que Shadow Mod encontró una manera de romper el efecto de los akumas que Ladybug, o sea Marinette, le dio a la gente. Y ahora toda la familia de Marinette ha sido akumatizada. Pero eso no es todo. Aparentemente Tiki usará su poder sola. Bien, aparentemente Shadow Mod encontró una manera de hacer inútiles los amuletos de protección que da Ladybug. Lo que significa que puede volver a akumatizar a Chloe. Pero bueno, esto ya lo hablaremos más adelante. Y bueno, podemos ver escenas de Gabriela Gress haciendo sus típicas caras de villano. Luego vemos esta escena donde un akuma se quiere meter a esta especie de energía rosa. Sin embargo, esta se revienta como un espejo. Y seguramente no la entendiste, pero yo te la puedo explicar. Como lo vemos en la sinopsis, Shadow Mod hará que los amuletos de protección que da Ladybug no sirvan. Y aquí Shadow Mod está haciendo pruebas con el akuma. Básicamente, esa bola rosa que ustedes ven es la magia que da los amuletos de protección para que las personas no sean akumatizadas. Sin embargo, en esta prueba de Gabriel vemos cómo el akuma logra romper la barrera de protección. Así que si un akuma intenta meterse en un objeto para akumatizar a una persona, saldrá esta bola rosa. Sin embargo, el akuma la va a romper como se muestra en esta escena. Y al parecer Gabriel sí lo logró. Hará que los amuletos de protección sean completamente inútiles. Y es por eso que Gabriel se alegra tanto, pues ha encontrado la manera de que los amuletos de protección ya no funcionen. En la siguiente toma vemos cómo Roland abre el horno. Sin embargo, en este hay un pan que parece que brilla muchísimo, por lo cual todos se sorprenden. Pero bueno, vemos que se encuentran en la panadería Dupain. Sin embargo, lo curioso de aquí es por qué el pan hará que las personas sean akumatizadas. ¿Acaso Shadow Moth akumatizó el pan o qué rayos pasó aquí? ¿O qué rayos es eso? ¿Por qué el pan brilla de esa manera? En la siguiente toma vemos a Tiki durmiendo, pero se despierta porque le llega el aroma de aquel pan mágico, supongo. Literalmente Tiki se ha despertado por la comida. En la siguiente toma vemos cómo todos comen del pan mágico y son akumatizados. Y tenemos nuevamente el regreso de Papá Lobo, Bakerix o Panadero, la Befana. Y finalmente tenemos a Sabine akumatizada, por fin akumatizada después de mucho tiempo. Realmente el diseño de Sabine akumatizada me gusta, además de que se parece a Medusa. Sin embargo, su diseño de akuma es bastante curioso y extraño, ya que el diseño de Sabine akumatizada es algo parecido al akuma de Kilín. O sea, aún no sabemos cómo es Kilín, sin embargo, por imágenes de Google suponemos cómo será. Y Sabine tiene parecido a un Kilín, ya que según Google, Kilín es un agulado cornudo híbrido de la mitología china, mismo lugar de donde es Sabine. Además que se dice que aparece en conjunción con la llegada de un sabio, y que a menudo se le representa como si flamease llamas por todo su cuerpo. Y tan solo vean y comparen, no hay duda alguna, Sabine akumatizada es Kilín. Y curiosamente, Kilín es un capítulo antes de este, es decir, que va antes de Querida Familia. Pero déjame tú en los comentarios, ¿crees que Kilín es Sabine akumatizada? Pero bueno, continuando con la escena, podemos ver cómo todos quieren ir a la habitación de Marinette. Y se pelean y se agarran entre ellos porque uno quiere llegar primero que el otro. Probablemente le quieren dar pan a Marinette, o qué rayos pasa aquí. Porque de estar en la panadería, pasaron a estar en la casa y en el comedor. En la siguiente toma, se encuentra a Marinette ya transformada en Ladybug y se mira muy preocupada. Luego hacen desastre en la habitación de Marinette, y de verdad que están desesperados por encontrar a Marinette. Pero bueno, vemos que se desata una batalla fuera de la escuela y fuera de la panadería. Lo curioso de esta escena es el poder de Sabine akumatizada. Podemos ver que lanza como una especie de viento. ¿O qué rayos podría ser eso? Personalmente yo lo veo como viento, pero dime tú, ¿qué crees que sea eso? En la siguiente escena vemos que Marinette se mete a un callejón y se destransforma. Además vemos que tiene algo en sus brazos. Probablemente Ladybug se destransformó porque lograron desakumatizar a Sabine, Tom, Gina y Roland. Y después de desakumatizar a su familia, Marinette va por comida para recargar a Tiki. O quizás simplemente alimentar a Tiki. En la siguiente toma vemos a Tiki media rara como exhausta con la cabeza hacia abajo y muchos pedazos de comida en la mano de Marinette. Luego Tiki mira a Marinette de una manera muy perturbadora y ella por supuesto que se asusta. En la siguiente toma vemos a Tiki que está haciendo un esfuerzo mental. Se ve mucho brillo y humo morado y rosa a su alrededor. De repente se ve que ya no puede controlarlo y simplemente estalla. Es que mano, o sea, literalmente vean a Tiki, se ve súper loca, no sé qué rayos pasó con ella. Tal vez invocó el amuleto encantado sin portador. Recordemos que si un Kwami usa su poder sin un portador, crea un caos total. Y Tiki siendo una de las Kwamis más poderosas ya se podrán imaginar. Ya vimos lo que ocurrió en el capítulo de Reina Estilosa cuando Plaga usó su cataclismo sin portador. Literal creó un caos total. Y Tiki invocando el amuleto encantado sin un portador va a ser otro desastre total. Luego justamente en esta escena vemos como Tiki saca un megapoder. Sale literalmente muchísimo humo rosa. Y en ese humo rosa se puede ver una silueta humana. Se puede ver una especie de mujer con alas. Muchos han dicho que podría ser Tiki en su versión humanoide. Es que literalmente se ven muchísimas alas, parece un hada. La verdad esto es bastante extraño y curioso, sinceramente ya quiero ver este capítulo. Además parece un hada, sin embargo en la parte de abajo también está Tiki. La única explicación que le encuentro a esta escena es que Tiki haya usado su amuleto encantado sin portador. Pero la verdad es que sí me quedé en shock en esta escena, es muy impactante. Cuando Tiki expulsa mucho poder para crear la galleta gigante podemos ver un poco de lo que parece ser. ¿Acaso esta será la verdadera forma de Tiki? Y seguramente te estarás preguntando cómo rayos Tiki fue contagiada. O por qué Tiki se ha vuelto loca por los dulces. Posiblemente Marinette se equivocó y le dio de comer a Tiki del mismo pan que comió su familia. Y es por eso que enloquece. También otros dicen que es por el olor que sintió cuando ella dormía. Pero bueno, realmente me han quedado muchísimas dudas de quién es esa silueta que se forma. ¿Acaso será la versión de Tiki humana? De aquí saldrán muchas teorías que ya hablaremos en un próximo video. En la siguiente escena vemos cómo Marinette mira a Tiki muy asustada. Igual Shadow Moth se da cuenta de todo el desastre que hay por París. Y bueno, vemos cómo se comienza a crear una mega galleta gigante. Y todos los muros se comienzan a gretar. Literalmente hay un desastre total por París. Vaya que Tiki sí resultó ser más poderosa de lo que creíamos. Es que literal, miren la galleta, está mega gigante. Al parecer esta galleta nunca dejará de crecer. Y es por eso que Cat Noir se la lleva al espacio. Para ya poder darle un gataclismo y esta explote. Ya que si explota en la tierra, obviamente va a ser el fin del mundo. Y al parecer Cat Noir va a ser a quien salve a todos. Pero bueno, ya en el video de mañana lo analizaremos a más profundidad con curiosidades y cosas que tal vez no viste. Pero bueno, Dearest Family o Querida Familia es el capítulo 21 cronológicamente. Lo que significa que va después de Killin, pero antes del capítulo 22, Efímera. Este capítulo se estrena el próximo martes 19 de octubre a través del canal brasileño Mundo Globe a las 5.30 horas Brasil. En este capítulo veremos a Shadow Moth haciendo totalmente inútiles los amuletos de protección. Para así volver a akumatizar a las personas. También veremos akumatizados a la familia de Marinette. Además a Tiki enloquecer completamente creando una mega galleta. Que casi ocasionará el fin de la humanidad. Pero bueno, este capítulo realmente promete ser un episodio bastante bueno. Pero dime tú qué opinas de este avance. Si tienes alguna teoría, coméntala acá abajo o envíala a través de mi Instagram. La verdad yo ya quiero ver este capítulo. Pero bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado el video, dale like, comenta, suscríbete a este canal. Y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada que yo suba un video nuevo. Aquí te dejo recomendaciones de videos anteriores. Análisis a la sinopsis de Glaciador 2. Donde posiblemente Marinette revelará a Cat Noir que ama a Adrien. Y muchos más. Sin más que decir chicos, yo soy Kiri Section y nos vemos hasta el próximo video. Adiós.